Bueno, múltiplos y divisores. Sacar los múltiplos de un número es extremadamente fácil, ¿sí o no? Múltiplos de 15, multiplicas por 2, 30, multiplicas por 3, 45, multiplicas por 4, 60, multiplicas por 5, 75 y así hasta el infinito. Hay infinitos múltiplos de un número. Cuando dice que los factores están dentro, quiere decir que 15 es 3 por 5 y si tú factorizas 30, te queda 2 por 3 por 5, ¿sí o no? Es decir, los factores de 15 están aquí dentro, si no, no sería múltiplo. Y 45 sería 3 por 3 por 5, porque he multiplicado este número por 3. ¿Los divisores de 15 siempre tienen que estar en 30 y en 45 y en 60? Los factores, no los divisores. Si son divisores también. Pero sí, los factores de 15 tienen que estar en 30, en 45, si no, no serían múltiplos. ¿Cuál? Escribe factorizado sin hacer ninguna operación 3 múltiplos de 12. Pues pondría 2 al cuadrado por 3 y lo multiplicaría por 2 por 3 y por 4. Ya está. Tienen que ser múltiplos obligatoriamente. Si eso, mejor poner aquí 2 elevado a 2. A ver, para que sean múltiplos tienen que tener dentro los factores del número. Los factores de 12, que es 2 al cuadrado por 3. Entonces pongo 2 al cuadrado por 3 y le escribo cualquier número que me dé la gana delante. Porque puedo. Le puedo poner un 2 y este número es múltiplo de 12. Este número es 24. Es múltiplo de 12, ¿sí o no? Pues ya está. Le puedo poner un 3, si quiero delante. Le puedo poner un 2 elevado a 2, que es un 4 delante. O puedes sumarle un número cualquiera a los exponentes. Ves, aquí lo que he hecho es meterle un 3 o meterle un 4. Le puedes sumar un número. O ponerle un número delante. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes poner 5 por 2 al cuadrado por 3. 7 por 2 al cuadrado por 3. Todo eso son múltiplos. ¿Vale? Así de a gusto. Así de a gusto, vamos. ¿Cómo se calculan los divisores de un número? Los divisores de un número no son infinitos. ¿Vale? Por ejemplo, los divisores de 12. Yo os enseñé una manera que era esta. Yo cogía todos los números hasta el 12. Y iba viendo cuál era el divisor y cuál no. El 1 sí lo es. El 2 también. El 3 también. El 4 también. El 5 no. El 6 sí. Y ya de aquí para adelante ninguno lo va a ser. ¿Vale? Luego mejoré el método diciendo bueno, hay que coger de la mitad hacia abajo. Porque de la mitad hacia arriba no van a ser. El 12 también. Esta es una manera. ¿Nunca va a ser de la mitad hacia arriba? No. La mitad sí. Y de ahí para arriba no puede ser ninguno. Porque no te puede dar entero. Entonces te dice un divisor se construye con algunos de los factores primos. A ver. Si yo te pongo 2 al cuadrado por 3 yo prefiero poner 2 por 2 por 3 un divisor sería 1. 1 y 12 siempre son divisores. Y luego si cojo el 2 nada más también es un divisor. Si cojo el 2 ya lo he cogido ¿para qué lo voy a poner otra vez? 3 solo también es un divisor. Ahora grupos de 2 puedo coger 2 por 2 y puedo coger 2 por 3 y grupos de 3 puedo coger 2 al cuadrado por 3 estos serían todos los divisores. 2, 3, 4, 6, 12 2, 3, 4, 6, 12 Bueno, y el 1 He hecho todas las parejas posibles que puedo hacer con esos números. Grupos de 1 el 2 y el 3 grupos de 2 2 por 2 y 2 por 3 grupos de 3 2 por 2 por 3 Para sacar los divisores. Mira, aquí están 2, 3, 4, 6, 12 haciendo grupos Cojo un número puedo coger del 2 nada más o el 3 nada más luego puedo coger dos números 2 por 2 2 por 3 luego puedo coger los 3 números pero este no es el algoritmo óptimo No lo es 2 por 1 2 3 5 5 6 5 7 12 Gracias por ver el video.